No Puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena, mi dulce piel Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muerto Amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Soberé de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos en tener fui tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Conto del alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón Si yo muero primero Si yo muero primero es tu promesa Soberé de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se me enteren fui tu querer Si tú muero primero Si tú mueres primero Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Conto del alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón